En esta ocasión me tocó visitar un bosque totalmente embrujado, abandonado, un lugar lleno de misterio y sucesos paranormales, relata la gente y personas que han subido a este lugar, que se han topado con mujeres de blanco, han escuchado voces de niños y han visto la silueta de una figura negra, eso y más cosas son las que han visto y atemorizado a los pobladores de este lugar. Pero mira este video detalladamente y te recomiendo que utilices audífonos, porque lo que vimos nosotros, lo que nos topamos, nos dejó asombrados, lleno de misterio y sobre todo una gran duda, y quiero que me contestes en los comentarios, que crees tu que haya sido esto. Hola que tal amigos, como están, sean todos cordialmente bienvenidos a un nuevo video, video en el cual nos vamos a entrar a un bosque, el cual pues se han escuchado rumores, que está embrujado, que en este bosque pasan cosas, que se miran mujeres, mucha gente se ha perdido, mucha gente pues viene con guías, hace encendedismo en este lugar. Es un bosque, es un bosque, bueno es monte, pero mucha gente teme de estar aquí en las noches, así que yo y un compañero nos venimos, decidimos explorar este lugar, muchos van a comentar ahí secreta en la montaña, ya lo sé, pero pues no es nada de eso. Así que vamos a dar un recorrido, así que vamos a dar un recorrido por aquí amigos, en este lugar, el cual pues a muchos, nos da un poco de temor, él está aquí, vaya, que porque es un lugar fantástico, que hay chaneques, que hay duendes, que hay brujas, que vienen a hacer trabajos de brujería. Entonces, podemos tener cuidado con algunas serpientes, con algunas víboras, algún tipo de animal, puede que haya jabalís, jabalíes, no sé cómo se pronuncia, que haya gente fumando. Entonces, vamos a tener un poquito de cuidado, hay muchos caminos para las orillas, hay varios caminos. Hoy se alcanza a ver en cámara, la ciudad, ahora ya está la ciudad, no sé, desconozco si se alcanza a ver, esperamos que sí. Pero este lugar, cuenta con muchos misterios, muchos secretos, se escucha y se estima, mire un cálculo, una gráfica que decía que, 8 de cada 10 personas que ingresa a un bosque, sola, solo 2 regresan, de esas 10. Entonces, yo creo, y esperemos que seamos nosotros dos, en esta ocasión. Así que vamos, vamos a aventurarnos, a este lugar. Es un cerro, no puse a grabar desde abajo, porque tenemos un poquito menos de condición que gente que se dedique al senderismo. Tal vez nos escuchen ahí todos gofiados y así. Tal vez algunos ya me conocen, pues yo he venido con el piñata a grabar unos, dos, tres videitos, y pues aquí venimos de nuevo con él, para apoyarlo. Vamos a ingresar a, pues, este bosque, monte, como le quieras llamar, ¿no? Parece el compo Vitola, Alexis. Pues miren, de hecho venimos completamente solos, ¿eh? Creo que se alcanza a ver la ciudad, ahí se alcanza a ver. Ahí tienen, monte, bosque, como le quieran llamar. Ahí está, ahí está, se viene de costo, ¿no? ¿Ya anda sudado? Pues miren. Está, sí está un poco tenebroso. Ay, pero no a tal modo como dice la gente, pues que es imposible atravesarlo y cosas así. Bueno, para mí se me hace. Pero no es lo mismo andar aquí, amigos, que andar en un panteón, ¿eh? Ay, amigos. Este pequeño lugar, por lo que vamos a atravesar. Esto sí está un poco... Tenebroso, ¿eh? O sea, si se dan cuenta, sí. Sí da un poquito de temor. Pero no a tal punto, ¿saben? No a tal punto. de hecho parece que ya estamos llegando a la parte de arriba a la parte más alta del cerro se escucha humedad se escucha como pasa buenas noches si se viene ahí en el palo amigos te escucho unos pequeños pasos hay que verse un animal o algo recuerden creo que esta en la parte de arriba un poco menos por allá de hecho aquí en el cerro es la parte alta si aquí en la parte alta es como en los planos espera espera aquí vamos a bajar mira hay otro señalamiento aquí vamos a ver aquí vamos a ver te juro que mira alguien allá buenas noches qué susto me dio aquí vamos a ver aquí vamos a ver incluso está ahí ropa es una pequeña camisa aquí vamos a ver solamente traía piedra aquí vamos a ver aquí vamos a ver vamos a ver aquí vamos a ver amigos ya es de bajada ahí este creo yo creo yo que ya para acá ya es para ir para otro cerro si nos damos cuenta que ya es la bajada ya todo va de bajada y así va a seguir exclusivamente hasta llegar al otro cerro entonces ¿qué opina compa? ¿nos regresamos para atrás? porque si le vamos para adelante pues pura bajada acá podemos ir a otro cerro no tiene fin esto no y de ahí sí en otros cerros yo creo que le vamos para atrás mejor si pues para adelante ya no creo yo pensé que que esas cosas comentó la gente pues me comentaron varias veces pero pues todo bien ¿se quiere ir atrás o qué? si vamos atrás ¿quién se animará a andar aquí solo en la noche? ¿quién se animará a andar aquí solo en la noche? si es calofrio si es calofrio mira mira amigos este quería mencionarles quería mencionarles amigos que ustedes son hombres o mujeres que practiquen algún deporte aquí estanderismo, rapel todo eso que se lleve subir cerro trepar dejan cuidado tienen demasiada precaución al venir donde puede salir una persona un marihuana o algo que así cheticar así se les dice ¿no? ya es que la abuelita dice ¡eh! no te vayas con marihuana así nada así ya no entienden entonces este lugar es un poco peligroso para venir de noche yo sé que si viene una que otra persona sola a veces cachimba que andan haciendo aquí sus 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 fetiches ¿no? entonces hay que hagan lo que hagan está bien a mi me encanta la adrenalina andan en lugares como este piñata que es eso wey pero ¿cuál está? ¿que viste? acá, 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 acá ¿dónde? hay un rato mal wey ¿lo está grabando? si, si, si a ver wey lo está grabando wey ¿lo viste? si, si, si eh wey la lámpara hasta dejó de funcionar eh ¿qué es esa madre wey? mira, mira, mira ya no está wey no manches ¿qué? no está wey no manches ¡eh! ¿qué pedo wey? ¿se lo viste? ya es barranco da para allá wey ¿lo observaste? sí, 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 sí hay que ir, hay que ir no, 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 no! eh, no me jales wey no me jales wey no, no no me jales hay que ir wey hay que acercarnos no, 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 paquete Ey, espérate. No, no, mejor, vamos, vamos, vamos. Ey, espérate, me vas a tumbar, güey. No, aquí no. Tranquilo, tranquilo. Vámonos, vámonos. Ey, güey, yo no vi nada, güey. Vámonos, 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 vámonos. Ey, espérate, 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 hay que grabarlo, güey. Ey, espérate, suéltame, suéltame. No, no, pa' qué, mejor, vámonos. No miro nada, güey. Vámonos, mejor. Vámonos, espérate, güey, espérate. ¡A la bestia! Sí se ve, sí se ve, mejor, vámonos, vámonos. Vitola, güey. Vámonos, 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 vámonos. Ey, ¿qué es esa madre, güey? ¿Qué vamos a ver? Hay que acercarnos, carnal. No, no, pa' qué, mejor, vámonos. No, espérate, güey. Me vas a tumbar, güey, me vas a tumbar. Cálmate, cálmate, cálmate. Mira, mira, te estoy diciendo, verga. ¡A la madre, güey! Eh, güey, ¿lo viste, güey? ¿Viste esa madre, güey? ¡Corre, corre, 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 güey! ¡No mames, güey! ¡Corre, corre, corre, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Gracias.